de estar al pendiente de lo que ocurre en diferentes partes de México y no quitar el dedo del renglón. Mucho han criticado a Santiago Nieto, pero ahora que forma parte del equipo de transición de Américo Villarreal, quien es el gobernador electo de Tamaulipas, me llama mucho la atención esta nota que publica Álvaro Delgado. Dice, gobernador panista de Tamaulipas quería dejar fiscal carnal todopoderoso, pero fracasó. El fiscal Irving Barrios Mójica, que pertenece al grupo de Calderón que en Tamaulipas lidera a Roberto Gil Suar, estaría en el cargo hasta el 2027, luego de que en septiembre de 2021 el Congreso amplió su periodo y le dio poder para proponer a los fiscales especializados con los que deja al margen al nuevo gobernador. A un mes de terminar su sexenio y de perder el fuero que lo protege de ser detenido, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió un duro golpe en su estrategia de mantener el poder después de entregar el cargo al morenista Américo Villarreal. El Tribunal Electoral de Tamaulipas anuló las facultades extraordinarias de la Fiscalía Estatal y la integración de la Comisión Permanente del Congreso. El Trieltam resolvió ayer invalidar las reformas aprobadas en junio por el PAN y el PRI en el Congreso para crearle a Irving Barrios Mójica el fiscal del Michoacanazo de Felipe Calderón, una superfiscalía con el mando total del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, el C5, y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica. Y esto es importante porque desde donde lo vean confirma que la gente no puede conformarse solo con votar. Literal, no es de votar a los personajes, o sea, de mandarlos a la chingada en las urnas, sino revisar todo esto que ocurre incluso a días de que llegue la transición a lugares como Tamaulipas, César. Así es, mi querido Vicente, fíjate. Aquí lo importante es, la gente tiene que analizar que estos realmente son los bandidos, son los delincuentes, y lo que tratan de hacer es de protegerse, ¿no? Imagínate si no hubiera estado una persona con ese colmillo como Santiago Nieto, que se pudiera dar cuenta exactamente qué es lo que estaban planeando y por dónde iban, hubieran dejado a un fiscal por 10 años, ¿no? Como lo hemos visto en tantos estados, ¿para qué? Para que fuera de toda su confianza, blindado, que no tuviera problema y que no se le pudieran iniciar ningún tipo de carpeta de investigación, y al contrario, estar en contra de los intereses del Ejecutivo del Estado. Y con esto se puede demostrar, ¿no? El trabajo que realmente se hace. Y nada más para aclarar porque vi algunos comentarios en el chat. O sea, jamás he dicho que los militares son los santos. ¡Jamás! Jamás diría que los militares son los santos. Desafortunadamente, gran parte de la historia de este país está manchada por lo que en su momento hubo exceso de la fuerza y masacres que cometió el Ejército. Yo lo sé, es el gremio al que yo he pertenecido, al gremio al que perteneció mi padre. Pero en casos específicos tenemos que entender, el Ejército se le ha cambiado la cara y hay que entender también. Al que es culpable, se le tienen que acusar y tienen que ser culpable. Pero cuando no eres culpable, por el amor de Dios, ¿no? Y este fue un acto meramente policial, pues tendrían que ir. Ya quedó claro que Abarca fue quien dio la orden. Ya quedó claro que eran narcotraficantes que estaban cuidando un cargamento. Ya quedó claro que los muchachos tomaron el vehículo porque querían venir a la Ciudad de México para participar en el evento del 2 de octubre, que tiene que ver con este incidente que hubo de matanza de militares con estudiantes, ¿no? Entonces, creo que la gente también tiene que entender, no es depender por defenderlos, es analizar bien los hechos y hacer una defensa. Ejemplo, por ejemplo, yo no sé si el señor Vallarta o la señora Casés son inocentes de secuestro. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que hubo una simulación, que hubo tortura y que inventaron un caso, que aparte fue televisado a nivel nacional y por ese simple hecho, por esa violación a los derechos humanos, por esa tortura y por lo que vimos que aparte los criminalizaron a nivel nacional e internacional, merecerían esa libertad. La señora Casés ya lo está, la señora Vallarta lo ligan con otros secuestros, que su familia dice que son una consecuencia de los mismos inventos de este secuestro. Pero para mí, por lo menos en ese caso específico, todos lo pudimos ver, es lo mismo. Juzguemos por cada caso, no lo hagamos de forma general, ¿no? Y creo que eso es lo que quería nada más aclarar, mi querido Chente. En este caso de Tamaulipas, mi querido Ramiro, para cerrar con tu comentario. No, pues es que de verdad que sí, son una bola de delincuentes todos y lo que han intentado aferrarse a la libertad y al dinero mal habido con toda la fuerza del Estado. Lo vemos en todos lados, lo vemos en todas las gubernaturas. ¿Cuántos gobernadores del nuevo PRI no cayeron a la cárcel? Están los casos de Borges, de Duarte, están los casos del otro César Duarte, que de repente hay, se sienten enfermitos y los mandan a casa y la fregada. Pero en el caso de Tamaulipas, ¿cuántos gobernadores de Tamaulipas están en la cárcel? Creo que andan por ahí dos o tres, aún no lo capturaron en Italia, ¿no? O sea, en general, la intención de, digamos, este, vamos a decir que esto es un lawfare a la inversa. ¿Esto qué significa? Significa que se trabaja toda una estrategia legal para ser exonerados de los crímenes. Yo lo he dicho en otros espacios, o sea, tuvieron 80 años todos estos cabrones para crear un marco legal para que no los persiguieran. Acuérdense ustedes que al 2018 el robar al erario no era un delito grave, o sea, creo que el término legal, ¿cuál es? Cuando después de tres años no te pueden perseguir, César, que te cierran el caso. ¿Qué es lo que sucedía? La prescripción son tres años mínimo, pero la mayoría de los delitos tenían penalidades mínimas, entonces después de tres años o de cinco años decían, no pasa nada, y se aventaban seis años de senadores o de gobernadores, y no pasa nada. Sí, es lo que te digo, pues, o sea, prescribía el delito y obviamente te robaba 100 millones de dólares y te gastaba 10 millones de pesos o 20 millones de pesos en un buen bufete de abogados que te fuera subiendo los amparos, o como bien dice César, pues tenías el fuero y no te podían perseguir, una diputación, una senaduría, y ya te podías ir a tu casa con todo el dinero mal habido. Entonces, en el caso de Cabeza de Vaca y todos ellos, todos estos gobernadores, tienen que entender que las circunstancias en el país cambiaron. El tratar de imponer un fiscal, como lo que ha sucedido en Guanajuato, es uno de los ejemplos más claros, ese fiscal es totalmente inoperante, es el que liberó a la familia del marro a sabiendas de que obviamente sí son culpables, ¿no? Y pues no se les puede hacer nada, por eso obviamente también tiene que ver con lo que dijo el presidente de la mañanera, ¿no? O sea, debe haber una reforma absoluta en el Poder Judicial, aunque se tiren al piso los 1.600 jueces y la fregada y crean que es por concurso, permítame reírles ahí, permítame reírme, ¿no? Ahí también se demuestra que también era un asunto que estaba plagado de nepotismo en el caso del Poder Judicial con más de 400 familiares, como bien lo publicaron en algún artículo diciendo que obviamente había muchas personas que ni siquiera estaban calificadas para trabajar en el Poder Judicial, pero eran familiares de algún magistrado, de algún juez y ahí trabajaban con excelentes salarios. Entonces, por ahí va el asunto. Obviamente toda esta pudredumbre que se fue construyendo, toda esta inmensa pila de estiércol que se ha ido construyendo, sobre todo en el Poder Judicial, entonces vamos a tardar un montón de años en limpiarlo. ¿Por qué? Porque ellos crearon las leyes a su modo. El problema es cuando tú creas un marco legal a modo para que no te puedan perseguir y ese es digamos el meollo del asunto, que no se permita que se reforme todo y que volvamos a empezar de nuevo con un sistema judicial limpio, con nuevos magistrados, con nuevos jueces o darles el retiro voluntario a todos. Yo le diría, pues yo bien valdría la pena retirarlos tempranamente a todos los jueces y a todos los magistrados. Decir, señores, les vamos a dar su retiro. Nos va a costar una lana, nos va a costar una lana a todos los mexicanos, pero yo creo que todos los mexicanos estaríamos dispuestos a pagar esa lana que se dedicaron recursos para darle su retiro a todos los jueces y magistrados y volver a empezar de cero, eligiendo los magistrados públicamente por votación y con los mejores perfiles. Entonces, yo veo que por ahí estaría la solución a mediano y a largo plazo, pero ahorita pues es extremadamente difícil. Como decía el doctor Valderas, yo le dije con el juez Gómez Fierro, que es el amparador más rápido del oeste. O sea, no saben ni de qué va el amparo, ya te lo disparó. La joya ya lo tienen hasta firmado, los machotes de los amparos. Y le dice, ahí te va. Agarra a tu abogado y que él llene el amparo, ya está firmado por mí y ya con eso estás protegido. Esa es la gran tragedia, mi querido Vicente. Así es. Ramiro, aprovechemos el momento.